La Ola Invernal De estas en el departamento de Chocó estamos haciendo 254 porque fueron los colegios que se dañaron. La alianza estratégica entre educación y cultura es lo que creemos que es lo que hace posible que las brechas y la inequidad se supere. Esta es una gran ayuda porque ahora sabemos que ya el río no va a montar aquí, los niños van a estar bien. Que está bonito que tiene Cupitre para estudiar. Una vivienda es mucho más que un techo, una casa y un suelo. Es el lugar donde compartimos y donde crecemos y donde hacemos que los hijos sean grandes. Como yo tengo dos niños, les queda muy bien porque ya no se me van por los huevos porque tenía la casa. También son damnificados que no tienen un empleo, que no cuentan o lo perdieron a raíz de la tragedia de la Ola Invernal. Calculamos que a finales de mes de julio todas esas 400 horas que ejecutan aquí gobernadores y alcaldes y los ministerios se han terminado para bien de las comunidades afectadas. Gracias. Gracias por ver el video.